Llegaron a Santander 2.382 dosis de un millón y medio de vacunas que se tienen previstas para este departamento. Así lo dio a conocer el gobernador Mauricio Aguilar, quien explicó cómo será la distribución de estos biológicos que son entregados este jueves para la inmunización del personal de salud. Hoy tenemos que decirles que somos testigos de este esfuerzo que hace el gobierno nacional para poder entregar ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida para toda nuestra población santandereana. Llegan las 2.382 dosis, las primeras de ellas que sin duda serán distribuidas aquí en nuestros centros asistenciales de Bucaramanga, de Florida Blanca y Piedecuesta, que hace parte de la entrega de un millón y medio de vacunas que el gobierno nacional tiene destinado para nuestro departamento de Santander. Los centros asistenciales que recibirán las dosis de las vacunas contra el COVID-19 serán priorizados de acuerdo a los datos entregados por parte de las IPS del departamento. Un doctor y una enfermera serán los primeros inmunizados en Santander. Y que los dos primeros inmunizados en nuestro departamento de Santander será el doctor Efraín Valenzuela Muñoz, médico de la Universidad Industrial de Santander, anestesiólogo e intensivista y coordinador de la UCI de adultos del Hospital Universitario de Santander, que está desde hace más de 17 años. Y la segunda persona será Zulmi Pinzón, enfermera jefe especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo. Se desempeña como la jefe de la UCI COVID-19 y trabaja desde hace 20 años en el Hospital Universitario de Santander. El gobernador aseguró que la fuerza pública del departamento custodiará la entrega de las vacunas a los centros asistenciales priorizados. Sumado al plan de acción, al plan de vigilancia, al plan de custodia, al plan de almacenamiento, estaremos en el día de mañana haciendo esta entrega, esta distribución en completa tranquilidad, y completa seguridad. Por eso nuestra fuerza pública nos acompaña, no solo para que los puestos de vacunación a los cuales y los equipos de vacunación han dispuesto las IPS o esos centros asistenciales se puedan lograr. Las vacunas serán distribuidas en el área metropolitana de Bucaramanga para cumplir con la primera fase de vacunación en donde serán priorizados los trabajadores de la salud. Se espera que dentro de ocho días llegue el próximo cargamento de dosis al departamento. Gracias por ver el video.